Cuando hablamos de miradas que conmocionaron al cine japonés, y más concreto el de los 70, no podemos no mencionar la mirada de Meiko Kaji, la ojita de gato, y como no, de su prodigiosa voz. Que por cierto, cada canción de ella, que podemos elegir al azar, parece un tema final de cualquier buena película de venganza. ¿O no, Tarantino? Meiko Kaji es una actriz de cine y cantante japonesa, Enka. Enka, para los que no saben, es un estilo de música nipona que consiste en una mezcla de sonidos tradicionales como algo de melodías occidentales, inspiradas mayormente en los estadounidenses. Nació en 1947, y actualmente tiene 73 años. Meiko Kaji nació en el área de Kanda de Tokio, y se graduó de la escuela secundaria Yakumo Academy. Comenzó a trabajar en la industria del cine con su nombre real, el cual es Masako Ota. Sus primeros trabajos fueron en el estudio Nikatsu, en 1965. Todo esto después de haberse graduado de la escuela secundaria. Su papel más conocido en el país nipón, a principios de los 70, fue en una serie actuando como forajida en Stray Cat Rock. Y como no, otro papel que hay que mencionar, que por lo menos a mí me encanta, es en Femol Prisoner 701. Y aquí llegamos a la parte, la cual ella atrajo la atención de más parte del mundo, en la asesina de Snowblot. Película que a Tarantino y a mí, nos encanta. Tal vez no compartimos el gusto de los fetiches por los pies, pero sí por la mirada descargadora, sedienta de sangre, de Meiko Kaji. A ver, ¿quién chucha escribió esto? De hecho, a Tarantino le gustó tanto la música y la película en sí, que sirvió de inspiración para su película Kill Bill. Hola gente, soy Kifulikovsky. Hoy toca hablar de Meiko Kaji. En 2020, la cantante y actriz lanzó su propio canal de YouTube, para celebrar y retribuir al apoyo que le han dado a todos sus fans alrededor del mundo. ¿Saben qué es lo mejor? Que tiene sus títulos en inglés. Así que les recomiendo, si les gusta su trabajo, vayan a seguirla. Y bueno, para dar otra promoción, diré una curiosidad dentro de una curiosidad. Una especie de Inception de las curiosidades. Meiko Kaji confiesa en uno de sus videos, creer y haber visto un Omni. ¡Gracias! 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 Es normal que muchos artistas asiáticos, cuando tienen un acierto en autoridad, por lo menos en su país, se les ofrezca hacer películas en Hollywood. Los ejemplos más rápidos que se te puede ocurrir ahora mismo, serían por ejemplo a Jackie Chan y Bruce Lee, por nombrar solamente dos. Meiko Kaji también recibió ofertas para hacer películas en Hollywood, pero lastimosamente los rechazó, porque no se sentía capaz de dar el mismo nivel actoral en un idioma que no sea el natal. También es común que los artistas, que sin importar los años que pasen su música, de repente pueda resurgir y volver a ser popular como nunca lo fue, o como lo fue en su momento. Tenemos un caso que a mí personalmente me encanta mencionar, que es el caso del Chavo el 8 metalero, o de Phil Claudio, que luego de volverse un meme por su parecido al Chavo, de la popular serie, recibió llamadas por todos lados para que su banda toque en giras, eventos que lamentablemente por el tema de la pandemia, se hará lo más probable en 2021, o todo vía online. Y ahora volviendo con Meiko Kaji, también resurgió su carrera. Tal vez no en un meme, pero sí por la película de Tarantino, Kill Bill. Y ella también estaba muy animada en resurgir su carrera. Y de hecho en 2009 lanzó un sencillo. Y en 2011 lanzó su primer álbum, Después de 31 años. Su verdadero nombre es Masako Ota. El nombre artístico vino por Masahiro Makino, un director de una serie llamada Nihon Sekyusen, de 1969. Realmente no sé si lo estoy pronunciando bien, lo siento. En febrero de 1962 se estrenó en Japón la película Niko Nocho Iba, que por tener tres secuencias de desnudos, tres, la policía en su momento confiscó el material de la cinta. Y junto a la mediación del director, se comprometió a volver a montar la cinta y eliminar esos desnudos. Esta cinta además de provocar un éxito de recaudación, llegó a un camino que muchos productores y directores querían seguir. Sobre todo por estas productoras underground que veían algo por donde explotar, que era el género de explotación de sexualidad. Ahora si te preguntas, ¿qué tiene que ver esto con Meiko Kaji? Bueno, ella actuaba en películas de este género, pero con un tinte más violento y más bizarro del sentido anglosajón. Y el considerado mejor homenaje a la violencia y estilo de estas películas es el de la cinta Kill Bill. Otra vez Tarantino. La primera película que ella vio, dicho por ella misma, es Daddy Long Legg de 1955. Bueno, es que, bueno, que te lo cuente ella mejor. Meiko Kaji. Se me ha gustado el video en mi padre, que me ha gustado el cine. Mi padre, que me ha gustado el cine para el cine, que me ha gustado. Mi padre, que me ha gustado antes de ver con eso. ¿Por qué? ¿Por qué me es una película de la cine? Por eso me ha gustado el cine. ¿Por qué me ha gustado el cine? Me ha gustado el cine. El 9 de agosto de 2016 salió por Amazon una edición limitada de la colección completa de las películas de Femal Prisoner. En la canción Uramibuchi colaboró con Kaji como compositor Chunsuke Kikuchi. Ahora, si no les suena el nombre, de seguro lo sabrán porque seguramente habrá sido parte de vuestras infancias. La canción Uramibuchi Necesito mencionar por última vez a Tarantino en este top, lo siento de verdad. Algo que encontré genial fue que se conoció con Kaji una vez estando en Japón en una promoción de una película suya, en Django. Y de esto sí hay registro. Aparte de un canal de YouTube, tiene un blog, pero la mayoría están japonés. Así que para esas partes que están también en inglés, te recomiendo entrar para que veas más curiosidades. Una pregunta, ¿cómo ha influido a actrices de Hollywood en ella? Sería bueno responder yo, pero creo que realmente la que mejor podría responder esto, que se podría explayar más, sería ella misma. No se sabe cuántas nominaciones y premio ha obtenido a lo largo de su carrera. Pero por lo menos hay registro de uno. Y de hecho, hasta en fotografía. Esta es una imagen cuando recibe el premio por mejor actriz en 1979 en los premios Kineya Jumpo. No quiero ignorar que muchas de estas imágenes que yo he sacado en el video, fueron sacadas de una cuenta de Twitter, la cual dejaré en la descripción. Si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete, activa la campanita. Ya nos veremos en un próximo video. Si quieres, también comenta cuál es el próximo artista que te gustaría un doce curiosidades de. Y tal vez lo tomo como sugerencia. Recuerden que tenemos sitio web, lagaña.cl. Y puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales, como Instagram o Facebook. Y eso es todo. Gracias por ver. Hasta la próxima. Chao.